Buenos días, hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2021. Datos que tenemos que valorar de forma muy positiva porque sitúan nuestro mercado laboral en Castilla y León con una fuerte recuperación del empleo, que se refleja no sólo en el incremento del número de ocupados en 26.800 personas más, sino también en el descenso del número de parados en 27.600 personas menos que en el mismo trimestre del año 2020. El descenso del paro en Castilla y León en el tercer trimestre del año 2021 es histórico. Se ha producido un descenso de desempleados en casi un 20%, mientras que en la media del conjunto de España el descenso del paro únicamente es de un 3,5%. Somos la segunda comunidad, sólo por detrás de Baleares, donde más baja el desempleo en este tercer trimestre del año 2021. Situándonos con una tasa de paro en Castilla y León en este tercer trimestre de un 10%. La cuarta comunidad autónoma con menor tasa de paro. 4,52 por debajo de la media del conjunto de España, donde la tasa de paro se sitúa en un 14,57%. Tenemos que remontarnos 13 años para atrás para encontrar en el 2008 tasas de paro por debajo del 10%. Pero además del descenso del desempleo, se ha registrado también un importante incremento de la ocupación, situándonos en este tercer trimestre de 2021 en Castilla y León, con casi un millón de ocupados. 32.500 ocupados más que en el trimestre anterior. La tasa de actividad se ha situado también en el 54,65%, cuatro décimas más que en el trimestre anterior del mismo año 2021. Estos datos no son fruto de la casualidad, sino que son fruto del esfuerzo conjunto, del tejido productivo de nuestra comunidad y de las palancas que ha implementado la Junta de Castilla y León en la lucha contra la pandemia, circunstancia que nos ha permitido recuperar la actividad. Castilla y León, como saben, es una comunidad amable para las inversiones. Tenemos políticas fiscales favorables para la creación de empresas a la par que las políticas activas de empleo que negociamos en el marco del diálogo social. Pero estamos también preocupados, porque aunque estamos en el buen camino, existe una falta de respuesta por parte del Gobierno central ante los obstáculos que pueden ralentizar esta recuperación. Hoy mismo hemos conocido que se ha producido un incremento del IPC hasta el 5,5%. Además, la escalada de los costes energéticos puede dinamitar los costes productivos de nuestras empresas. También necesitamos seguridad jurídica en la regulación del mercado laboral, en la cual no se ponen de acuerdo ni los miembros del propio Gobierno. Y, por último, es necesario que Castilla y León esté dentro de la agenda política de España, del Gobierno de España. Hasta ahora no lo hemos estado, no lo hemos estado en los presupuestos generales del Estado y tampoco en el reporte de fondos europeos.